La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es veneno, tuyo es la palabra, tuyo es poder y autoridad. Hoy en los de sus nombres, hoy en los de sus nombres, el nombre de Jesús vive. Hoy en los de sus nombres, incomparable, hoy en los de sus nombres, hoy en los de sus nombres, hoy en los de sus nombres. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo es poder y autoridad. Poderosos nombres, poderosos nombres, en los de sus nombres, en los de sus nombres. Poderosos nombres, poderosos nombres, en los de sus nombres. Poderosos nombres, poderosos nombres, en los de sus nombres. Tú no financieros, que son respuestas, sin los de sus nombres. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré Y si en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba, no, no, no Tú buscas en mí, no hay valiente un lugar Bendecido a Dios, eres mi libertad Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Hace en mí Dios tu voluntad, venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba, no, no Tú no estás en mí, no hay nada en tu lugar Te necesito a Dios, eres mi libertad Tú no estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito a Dios, eres mi libertad Oh 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 Gracias por ver el video.